A mí, mira, yo así le digo, a mí me da vergüenza porque la gente lo trictica a uno que uno como duerme en la calle, pagamos dos horas para bañarlo de agua, los vamos a bañar, los levantamos a las 5 de la mañana porque nosotros aquí dormimos en la Hidalia, ahí en los portales, ponemos bastantes cartones. Vivir seguro durante la pandemia no es una oportunidad para todos los niños. Algunos viven en la calle junto a sus padres, vulnerables, sin protección contra el virus y con la inocencia y el deseo de ser felices. Salud a todos los niños. Las estadísticas indican que durante el confinamiento a causa de la COVID-19, los hechos de violación y de abuso contra los derechos de los niños en El Salvador aumentaron en tan solo tres meses y que muchos niños se han visto obligados a trabajar por la falta de alimento en sus hogares. El CONA, sobre las juntas de protección, ya habían reportado 3.444 denuncias, ¿verdad?, por vulneraciones a los derechos de los niños. Y también la Fiscalía General de la República hablaba de 282 denuncias por delitos y maltrato infantil, lesiones y otros delitos, ¿verdad?, contra la integridad sexual de las niñas, los niños y los adolescentes, siendo la carga, ¿verdad?, o el porcentaje más importante en las niñas. Entonces, y esto solo hablando de los primeros meses de la pandemia, ¿verdad?, entre marzo o mayo. Otros, como es el caso de Evelyn Martínez, quien asegura que le gusta ayudar a vender a su mamá y que, a pesar de eso, siempre hace las tareas junto a la ayuda de sus hermanos. Ayudarle a ahorrar dinero para que comamos, para que, me gusta ayudarle más que todo, para que tengamos dinero para que comamos. Estudio cuando pueda en la noche, hago un ratito de tareas, 15 minutos en todo lo que está la comida. Me ayuda a mi hermano a hacer las sumas, las matemáticas, y también me ayuda a hacer los deberes, y a veces, de vez en cuando, me ayudan a hacer los dibujos, que es lo que yo no puedo hacer, todo eso. Cada niño tendrá una historia diferente que contar cuando el mundo regrese a su normalidad por la pandemia. Las afectaciones serán diversas, y esta dependerá de cuánto tiempo más dure el encierro, asegura la especialista. Si esto se alarga en el tiempo, si lo que ya mencionamos, en estas circunstancias se vive, trae consecuencias para la salud de los niños físicos, y también para la salud emocional. Por eso mencionaba yo, y quizás vuelvo a retomarlo, las consecuencias posiblemente ahora no las vemos. Por supuesto, depende mucho, como yo decía, de los recursos internos que los niños y las niñas, los adolescentes tengan para hacer frente, y también de las personas adultas a su alrededor. Los niños quieren seguir siendo lo que son, quieren desarrollarse en su entorno como niños, y vivir la vida como niños. Más de 60 años han pasado desde aquel 20 de noviembre de 1959, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños, con la cual se busca el bienestar de los infantes. Hecho que este 1 de octubre del 2020, quedará marcado por el resto de los días, a causa de un virus que no todos los pequeños conocen y que nadie sabe hasta cuándo durará. Por eso, queremos desearle un feliz día a los niños salvadoreños y a todos los niños del mundo. ¡Gracias!